Esta computadora es de las poquitas a este precio, por no decir que la única, que la pueden conectar a la televisión. Yo tengo dinero de, estoy viendo la película y la conecto en la televisión, veo una cosa en la portátil y otra en la televisión con la cámara. Es una opción muy interesante, vale la pena la máquina, viene con procesador de palabras, el contacto, el radio antivirus. En este momento la máquina nos la llevamos a casa por $7,999, incluimos el maletín o el impresor, lo que usted quiera, al mismo precio. Es un equipo realmente interesante, vale la pena, tiene un año de garantía. Si necesitan computadoras de escritorio, tenemos estos paquetes. En este momento, contamos con una computadora o procesador ATLON 64. Esta computadora es buena, es interesante porque el procesador es de 64 bits. La máquina tiene 512 MB de memoria, la computadora me la dan ahorita con 120, con 160 GB en disco duro y ya tiene el quemador de débenes. Esta computadora, en este momento, viene con Windows Vista, trae procesador de palabras, hoja de cálculo y está completa. Esta computadora la estamos con...